Muy buenos días a todos y a todas. Gracias, Padre Manuel, a ti por convidarme, por invitarme a encontrarnos con la palabra, con ocasión de la reunión y con ocasión también de la sintonía de los otros, de las otras personas que se conectan con relación a la sinualidad y los sinópticos. Les estaba diciendo antes de iniciar a unas personas allí en Callito y a Aldo, que nada más espero y le pido a Dios no haberlos desanimado de más. Vamos a continuar con Hechos de los Apóstoles. Ayer veíamos el capítulo 2 en clave de sinodalidad y el capítulo 10 en clave de sinodalidad y encuentro con cuatro desafíos. El encuentro de Pedro con Cornelio. Ahora yo quisiera convidarlos, como les había comentado ayer, a que veamos el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles. Y que podamos terminar. Yo espero que sí. Como ha habido mucha inquietud respecto, y está bien, yo creo que para eso son los cursos. No para desanimarnos, sino para animarnos y para inquietarnos, eso sí. Respecto del elemento poder-autoridad y la sinodalidad, yo quisiera, hice un resumen muy breve, pues breve, ¿verdad? De un articulito, de un librito sobre la autoridad y la política que hicimos, les comentaba ayer. Voy a hacer un resumen porque creo que es bueno terminar con eso. De hecho, lo adapté de tal manera que podamos terminar con eso, nuestro encuentro con los sinópticos, para discernir el encuentro con algunos rasgos de las comunidades de los sinópticos, entre ellas Hechos de los Apóstoles, también por su unidad con el Evangelio de Lucas, para discernir la sinodalidad. Entramos entonces al capítulo 15. Abarcamos desde el versículo 28 del capítulo 14 hasta el 1541. Un poquito antes, porque creo que podemos cerrar con Pablo, aunque vamos a mencionar hasta el 41. Con Pablo y Bernabé en Antioquía, cuando regresen. Pueden tener su texto a la mano, pero también yo me he tomado la libertad, como es un texto muy amplio, de ir poniendo el texto para ir haciendo algunas observaciones. Resurge un conflicto, como todo lo que sucede en la vida, ¿verdad? Los conflictos a veces son así, a veces están, pero en algún momento resurgen. Y eso lo refleja Hechos de los Apóstoles. Por eso tomamos desde el versículo 28. Dice el texto, ahí permanecieron, se supone que en Antioquía, a donde van a regresar después, ¿verdad? Al final del capítulo 15. Ahí permanecieron bastante tiempo en compañía de los discípulos. La manera en que va hablando Lucas, que va utilizando sus palabritas, sus verbos, es que permanecieron un tiempo indefinido, porque después también van a permanecer un tiempo indefinido al regresar de Jerusalén. Todo estaba en calma, porque ya habían sido, ya habían acordado al menos muchos de los que estaban en Jerusalén con Pedro, ya habían acordado que la admisión a los paganos era un hecho. Pedro ya había ido a Jerusalén a aclarar las cosas que habían sucedido con el encuentro de Cornelio, ¿verdad? Los apóstoles ya habían dicho, los de la circuncisión incluso ya habían aceptado con gusto que Dios hubiera concedido la conversión a los paganos. Aparentemente todo estaba tranquilo, porque así son los conflictos, ¿verdad? Los conflictos no surgen de un desorden evidente. A veces los conflictos surgen de aparentes calmas. Pablo, Bernabé y otros de la comunidad de Antioquía, no esperaban que a esas alturas de la misión, ya con cierta madurez, hubiera algunos problemas. Sin embargo, aparece un grupo, ¿verdad? Da la impresión que por su cuenta, aunque después da la sensación de que los mandaron los judaizantes, los fariseos creyentes de Jerusalén. Y estos reviven un problema. Algunos de Judea adoctrinaban así a los hermanos. Se indica el lugar de origen probablemente para indicar también su tendencia judaizante, ¿verdad? Su exclusivismo. ¿Cuál es la oposición que tienen estos hermanos? Se oponen a que no se impongan ciertas condiciones a los paganos para que se integren a la comunidad. Concretamente la circuncisión. Sin embargo, ellos, según Lucas, cometen un resbalón, cometen un error. Ellos hablan de costumbre. Y ahí está una debilidad de su argumento que deja entrever Lucas, porque en Jerusalén van a hablar de la ley. Desde la perspectiva judía, la salvación solamente era posible desde sus judaizantes. Si los que se quisieran integrar los paganos, aceptaban la tradición de Moisés. Sin embargo, Lucas ya nos dijo que un ángel le había dicho a Cornelio, Pedro te comunicará palabras que traerán la salvación para ti y para todos los de tu casa. Es decir, la salvación podría llegar al margen sin pasar por la ley de Moisés. Sin embargo, este problema alcanza a evidenciar que la iglesia seguía siendo parte del judaísmo, de un tipo de judaísmo. Pablo ya había expresado su convicción de que Jesús ofrecía la total justificación. Parece ser que no había representado mayor problema. Sin embargo, ya Lucas había venido mencionando cierta oposición desde el capítulo 14. Sin embargo, Pablo y Bernabéz seguían en sus convicciones. y empieza un conflicto a causa de lo que predican los de Judea y también con razón, según Lucas, y nosotros también lo vemos con simpatía, a causa de que Pablo y Bernabéz defienden su postura de que los judíos y los paganos se mantengan como están. Unos circuncidados y otros incircuncisos. Así que decidieron, dice el texto, que Pablo y Bernabéz y algunos de ellos subieran a Jerusalén. En Jerusalén estaban los apóstoles y los presbíteros para tratar el asunto. ¿Quiénes decidieron? El texto supone que deciden los judaizantes, es decir, ejercen cierta presión por lo siguiente, porque generalmente Lucas, cuando habla de Jerusalén, utiliza el verbo subir. Por lo que representaba para los judíos y para los cristianos Jerusalén. Y además se reconoce el, ah, perdón. Y además Jerusalén va siendo, va siendo referida como, en este caso, como lugar sagrado. Lucas es muy renuente para decir que Jesús va a la Ciudad Santa. Sin embargo, cuando quiere señalar cierto conflicto, Lucas nunca le hacía la Ciudad Santa en boca de Jesús o en el contexto de Jesús. Pero cuando quiere señalar un conflicto, entonces Lucas, como en este caso, dice que subieron a Jerusalén para dar a entender lo sagrado de la ciudad, porque ya están los apóstoles y los presbíteros. Sin embargo, el texto deja entrever cierta autoridad de Pablo y Bernabé como dirigentes con los que es posible tomar en cuenta, que es necesario tomar en cuenta para que expresen su opinión. De hecho, Pablo y Bernabé habían sido los delegados. Quizás hasta eso influía para que los tomaran en cuenta de llevar los recursos cuando la colecta que aparece en 11, en 1130. Sin embargo, Lucas introduce un elemento de contraste. Pablo y Bernabé no solamente son mandados, también son enviados por la comunidad. Y no nos, no vamos porque nos manden, también vamos porque nos envían. Y son enviados por la iglesia, ¿verdad? La iglesia particular, ya ven que Lucas menciona comunidades, comunidades eclesiales, ¿verdad? Es decir, la iglesia de tal parte, la iglesia de tal parte. Son enviados por la comunidad de Antioquía. Incluso parece que el verbo que utiliza Lucas también supone que los ayudaron para el viaje. Pablo y Bernabé, además, no desaprovechan la ocasión. Y van ellos y algunos otros de la comunidad contando, aprovechando que pasan por ciertas comunidades, van contando a detalle la conversión a los gentiles. Según los capítulos anteriores, ya había creyentes en aquellos lugares sin embargo, llama la atención que los creyentes que había en Fenicia y en Samaria habían sido a causa de la predicación de dos que no eran tan judaizantes, ¿verdad? O nada judaizantes, Esteban y Felipe. Es cierto que Felipe se enfoca especialmente a judíos, ¿verdad? Y, no, Felipe, Esteban especialmente a judíos y Felipe especialmente a samaritanos. Y es a los que va contando Pablo y Bernabé y sus acompañantes la conversión de los paganos. Los samaritanos estaban más o menos en medio, aunque más afuera que cerca, ¿verdad? Aunque parece que ahí no había paganos, a los que viven en Fenicia y en Samaria les provoca una gran alegría que Pablo, Bernabé y sus acompañantes les comenten lo de la misión a los paganos. Se ponen contentos y les da gusto. Pablo y Bernabé y sus acompañantes llegan a un ambiente no tan amable. Así son ese tipo de reuniones todavía en la actualidad. Llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y presbíteros y contaron cuanto Dios había hecho. Bueno, les comentaba que hay dos maneras de decir Jerusalén. Una es así, Jerusalén, y otra es cuando aparece como Jerusalima, dice Lucas, para indicar que llegan o a veces a la Ciudad Santa o que llegan nada más a la Ciudad de Jerusalén. Pero cuando llegan a la Ciudad Santa se refiere al centro religioso, incluso al poder judío, al centro del poder judío. Y en este caso, al centro donde estaban los que mandaban pues a las comunidades cristianas. Y es, así lo menciona Lucas en Hechos de los Apóstoles en este caso, como un centro de poder religioso, un centro donde estaban los que tenían que decir cómo iban a hacer las cosas. ¿Quiénes lo reciben? Lo recibe la comunidad en general y dos grupos diferentes de autoridad que se van a ir manifestando. Parece ser que la iglesia de Jerusalén sigue percibiéndose como un centro de autoridad. Y a Lucas va a ir vislumbrando una iglesia, la de que está lejos del centro de poder, con más libertad, con sus riesgos. Otros más apegados a la seguridad, a la ley, etcétera. Seguridad que les daba el pensamiento judío y también con sus riesgos. Cualquier opción que uno tome, o cualquier opción personal o comunitaria que alguien tome de principios, de tendencias, lo que sea, tiene sus riesgos. Ahora, contaron cuanto Dios había hecho juntamente con ellos. Pablo y Bernabé ciertamente muestran disposición. En su convicción de apertura a los paganos, no importa que tengan que dar las explicaciones que se necesiten. Llama la atención que Lucas guarde silencio sobre el contenido de lo que dicen. Hay varias posibilidades. Dos es, lo puedes suponer. La otra es para no provocar problemas. Porque, de hecho, después va a haber un desacuerdo grande entre lo que dice Pedro y lo que dice Santiago. Sin embargo, la terminología que utiliza Lucas para decir que dijeron, que contaron aquello, es lo mismo, es más o menos la misma que utilizó cuando dijeron que a los de las comunidades de Fenicia y de Samaria les platicaron la apertura a los paganos. Aquí Lucas juega y dice, pero miren, la reacción fue diferente. Y entonces surgen las objeciones. ¿Quiénes presentan las objeciones? Algunos de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe, ellos son los que empiezan con las objeciones. Son creyentes como Pablo y Bernabé, pero... Lucas por primera vez menciona que unos fariseos abrazaron la fe. Sin embargo, el lector atento que trae el relato desde el Evangelio recuerda que los que se oponían más al mensaje de Jesús y le tenían coraje a Jesús eran los fariseos. Incluso dice Lucas que ni siquiera habían querido aceptar el bautismo de Juan. Por eso Lucas dice, miren, allá en Fenicia y en Samaria se habían alegrado por la apertura a los paganos. Y ahora acá en Jerusalén, los creyentes, los fariseos que se habían convertido, se oponen. Se levantaron para decir que eran necesarios y considerar a los creyentes y mandar a la ley de Moisés. Ya no utilizan la costumbre, según Moisés, como habían dicho los pleizantes que llegaron a Antioquía. Se hace una discusión. Algo hay, ¿verdad? Ya van apareciendo los que están detrás de la orden de que, de los que le dijeron a Pablo y Bernabé y a otros que subieran a Jerusalén. Ya se había dicho que había dos grupos en uno, apóstoles y presbíteros. Pero hay otro, un grupo de fariseos que guardan relación con Santiago. Porque ciertamente Santiago no aprueba lo de la circuncisión, pero sí recomienda, dicta sentencia de que se establezcan unas normas éticas. Es cierto, no rituales, éticas para los que se estén convirtiendo. Santiago, fariseos, creyentes, Pedro, apóstoles. Los presbíteros juegan un papel no tan claro, pero aparecen los presbíteros. Ya en la carta aparecen con más claridad. Dicen los, el grupo de los fariseos que se oponen a lo que dice Pablo y Bernabé. Es necesario circuncidar a los gentiles y mandarles guardar la ley de Moisés. Tienen una preocupación. La circuncisión y la observancia de la ley de Moisés. Sin embargo, dicen, es necesario. Marco, en este marco, Lucas utiliza un verbo de obligatoriedad. Los fariseos creen que es obligatorio que se, que observen la circuncisión y cumplan la ley de Moisés. Es un verbo de obligatoriedad. En griego es Dei, que puede estar indicando que ellos piensan que eso es la voluntad de Dios. Así es como cuando se reacciona, pues, en una discusión. Cuando ya no hay argumentos, argumentos sólidos, personales. A veces, sobre todo cuando no se tiene razón. Cuando se quiere, a veces cuando se tiene razón, pero a veces cuando no se tiene razón, se argumenta la voluntad de Dios. Mientras los de Judea lo habían expresado en términos de salvación, ahora acá es una necesidad. Habían dicho, no se pueden salvar si no aceptan la costumbre, según Moisés. Y los fariseos dicen, si no cumplen esto que es voluntad de Dios, esto que es obligatorio. Y entonces entra la postura de Pedro. Ya expusieron Pablo y Bernabé, ya hay una reacción de oposición y entra la postura de Pedro. El discurso de Pedro, que va del 7 al 12, tiene dos partecitas. Expone y luego quiere convencer, da su argumentación. El discurso de Pedro es muy cordial. Un saludo, hermanos, que supone una congregación de discípulos. Este elemento es muy importante porque después se va a enfatizar en la carta. Y creo que ahí hay un elemento fundamental. Ahí expresa la cordialidad el discurso de Pedro. Desde el comienzo, se supone desde los primeros días, se supone desde el comienzo de la iglesia. Y refiere lo que ha acontecido, que lo que ha acontecido con los paganos, responde a la voluntad de Dios. Mientras los judaizantes, los fariseos creyentes, dicen, si no, si se quieren integrar los paganos, deben observar la ley de Moisés. Y circuncidarse. Si hacen eso, entonces pueden entrar. Esa es la voluntad de Dios, dicen los fariseos, con el verbo de obligatoriedad. Y Pedro retoma eso indirectamente y dice, pues la voluntad de Dios ha sido que los paganos, que los paganos se integren. Escuchen la voluntad de Dios. Pedro dice que Dios conoce a las personas. Dios conoce a los paganos. Él ya lo había experimentado en su encuentro con Cornelio. Y se había, había entrado en un proceso de conversión. Por tanto, la apertura a los paganos corresponde a la voluntad de Dios. Pedro, retomando lo que habían insinuado los fariseos, empieza a decirles, ¿por qué pues ahora tientan a Dios? Los fariseos creyentes habían pensado que Dios estaba equivocado. Había que corregir a Dios. Pedro, en cambio, llega al grado de reconocer que la apertura, a reconocer que ellos se habían equivocado. Dice, ni nosotros, ¿verdad? Hemos cumplido esas normas. Y reconoce con honestidad su incoherencia. Incluso, pues, la incoherencia de imponerle a otros lo que ni siquiera ellos habían podido observar. Y entonces, introduce una convicción. Nosotros creemos más bien que nos salvamos por la gracia del Señor. No solo no es necesaria la ley para que los paganos se salven, sino que ni siquiera para los judíos, ¿verdad? El medio de salvación, en el discurso, según Pedro, es la gracia del Señor Jesús. Y eso vale para judíos y para paganos. Toda la asamblea, dice el versículo 12, cayó. Entonces, para escuchar a Pablo y a Bernabé, a Pablo contar todos los signos y prodigios que Dios se había realizado por medio de ellos entre los gentiles. Ya escucharon, habían escuchado a Pablo y a Bernabé, la oposición de los fariseos, creyentes, la argumentación de Pedro, y ahora se retoma la escucha de Pablo y Bernabé. Sin embargo, da la sensación de que Lucas quiere que uno capte el momento de tensión, porque, aunque se habla de signos y prodigios respecto de la aceptación de la fe de los paganos, es la última vez que se utiliza. Habiéndolo utilizado previamente con mucha insistencia, es la última vez que se utiliza. Como diciendo, miren, estamos ante un problema serio, ¿verdad? Sin embargo, el discurso de Pedro impacta positivamente, ¿verdad? Seguramente porque Bernabé también era bien visto en Jerusalén. De hecho, él había sido enviado para Antioquía desde Jerusalén, desde el capítulo 11, en el versículo 22. Entra Santiago. En los versículos 13 al 21. Expone, luego, la siguiente parte de la paréntesis y la advertencia, la sentencia, perdón. A diferencia de lo que dice Pedro, ahora viene una especie de sentencia. Por eso juzgo, etcétera. Santiago empieza diciendo, hermanos, escuchen, Simeón ha referido cómo Dios intervino por primera vez. Pablo, Santiago empieza, a diferencia de Pedro, con cierta autoridad. Pero no está de acuerdo con Pedro. Hay una posibilidad. Y es que cuando Santiago dice Simeón, hay una tendencia interpretativa que dicen, se refiere a Simón Pedro. Bueno, pero al analizar el contenido de lo que dijo Simón, no es lo que dijo Simón Pedro. No parece referirse a Pedro. Primero, porque Lucas nunca llama a Simeón a Pedro. Entonces, puede existir otra posibilidad de que no se refiera a lo que dice Pedro. Además, les decía, lo que dice Santiago no es lo que dijo Pedro. Si uno lee con atención lo que dijo Pedro, dice uno, y luego Santiago dice que Pedro se refirió a esto, llamándolo Simeón. Y entonces existe otra corriente interpretativa que vamos a mencionar enseguida. Bueno, que podemos adoptar. Pedro no ha dicho que Dios tomó a un pueblo de entre los paganos, como dice Santiago. Pedro dijo que Dios lo eligió a él desde los primeros días de las comunidades para que proclamara el evangelio a los paganos. Eso sí dijo Pedro. Sin embargo, cuando Santiago dijo, dijo Simeón, se refiere a la restauración de Israel con un conjunto de textos proféticos. Es decir, para Santiago, ya después que escuchó a Pedro, le da una vuelta a su discurso y dice, Israel sigue siendo conservando sus privilegios, sigue conservando sus privilegios. Es el pueblo elegido. Pero esto es contrario a lo que dijo Pedro. Para Santiago, la iglesia es el Israel reconstruido, en donde pueden, en reconstruido por Jesús, ciertamente el Mesías, y pueden entrar los paganos. Pero con ciertas condiciones, como va a decir. Y entonces existe la posibilidad, la otra posibilidad, de que Pedro no se refiera a Simeón, de que, perdón, de que Santiago no se refiera a Simeón, sino que se refiera a una tradición de Simeón el Justo, un sumo sacerdote muy famoso del siglo segundo, siglo tercero, siglo segundo antes de Cristo. Que aparece retratado en el Siracida o Siracide. Y precisamente en estos bloquecitos, en ciertos bloques del Siracida, se encuentra la doctrina judía sobre la elección de Israel como pueblo de Dios. Después de las interpretaciones que hubo de esta doctrina, se pasaba de la justificación de su estatus, de la justificación de su elección, a la justificación de un estatus privilegiado de Israel entre todos los pueblos. Después el mismo Juan va a corregir eso. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su único hijo. Es decir, la iglesia no es la comunidad de discípulos. Aquí pegan muy bien Lucas y Juan. La comunidad de discípulos no es objeto del amor de Dios. La iglesia no es el objeto del amor de Dios. El objeto del amor de Dios es la humanidad. La comunidad de discípulos estamos al servicio para que Dios manifieste su amor a la humanidad y para que la humanidad lo experimente. No somos el centro. Por tanto, Santiago no insiste en que en la elección que hace Dios de los paganos para constituirlos en pueblo, sino en la elección que hace de Israel para que sea un pueblo especial. Un pueblo más especial que los demás. Y entonces, parece ser que detrás del discurso de Santiago está aquella idea de que los paganos habían rechazado la ley de Dios. Y entonces, en esta ocasión pueden recibir la gracia para acoger la ley de Dios. ¿Qué hay en el fondo? En el fondo es, la entrada de los paganos, más que hacer sentir el amor de Dios, debe acrecentar el honor de Israel. Ese es un riesgo de la sinodalidad, ¿verdad? Y entonces, Santiago pasa a la segunda parte y dice, por todo lo anterior, juzgo, toma una decisión, una sentencia que contrasta con el modo en que Pedro había comenzado de manera más cordial. Hermanos, ¿verdad? Casi como pidiendo permiso para hablarnos. Además, Lucas, en Hechos de los Apóstoles, especialmente, el verbo juzgar lo utiliza en sentido judicial, para dar una sentencia. Y entonces, Santiago, efectivamente dice que no se debe molestar a los gentiles que se convierten a Dios. Pero pide que se abstenga de prácticas, de ciertas prácticas. Lo interesante es que estas prácticas pueden tener, como no son prácticas rituales, sino son prácticas éticas. Es una distinción que ustedes después pueden ver en los comentarios de Hechos de los Apóstoles. Según el Levítico, podrían, vamos a darle el derecho de la duda a Santiago, y yo creo que tienen la función de ser vinculantes. Pedro dice, la ley es un yugo insoportable. Santiago dice, hay ciertas normas obligatorias de la ley. Pedro había dicho, Dios acepta a los paganos porque conoce sus corazones. Santiago debe entender, Dios los acepta si se integran al pueblo elegido. Pedro, la única exigencia para la salvación es la fe en Jesús. Santiago, hay que observar ciertas normas de la ley. Aunque ya Santiago sacrifica lo de la circuncisión. Eso es bonito, ¿verdad? Santiago no se mete con lo de la circuncisión. Hay un detalle interesantísimo, y es que Lucas menciona el Espíritu Santo en el discurso de Pedro. Y en el caso de Santiago, no. Con relación al discurso de Pedro, y en el caso de Santiago, no. La comunidad ratifica el veredicto de Santiago. Entonces decidieron los apóstoles y presbíteros, de acuerdo con toda la iglesia, elegir de entre ellos algunos hombres. El veredicto, llama la atención que Lucas, explicando tantas cosas a veces, ahora no explique lo del veredicto. Y que dé la impresión de que el veredicto es aceptado, pero no criticado. Se aceptó la idea de escribir a los creyentes. A los paganos de las zonas, fíjense, de las zonas de Antioquía, Siria y Cilicia. Y se eligen los portadores. Da la impresión que faltó debate. Eso refleja una cosa interesante. Que efectivamente Santiago tenía mucha autoridad en la iglesia, en la iglesia de Jerusalén. Y que pudo haber tenido cierta autoridad respecto de otras comunidades. En las comunidades de Antioquía, Fenicia, Cilicia, Samaria, etc. Y Santiago cede en lo de la circuncisión, pero se mantiene en unas prácticas judías. Que tienen que observar los paganos, que parece ser que son vinculantes. Sin embargo, llama la atención que no mencione lo del Espíritu. Con relación al discurso de Santiago. Y en cambio, Pedro sí menciona al Espíritu. Y dice, Dios que conoce el interior de las personas. Dios testimonio en su favor, comunicándose el Espíritu Santo como a nosotros. Como a nosotros, probablemente refiriéndose a todos los judíos. Pero ese elemento tan fundamental no aparece en el caso de Santiago. Lucas, costumbre de ir construyendo los relatos, dice, entonces... Pero es para indicar el resultado de lo que ha venido discutiéndose. Porque esta partícula, Lucas, la utiliza cuando termina de decir unas cosas y quiere decir el resultado o las consecuencias de algo. Y entonces el resultado es... Se pusieron de acuerdo en a quienes iban a mandar. Y el resultado supone además el contenido de la carta. Pero ya en este momento, lo que no se había mencionado previamente, ahora sí se menciona. Es cierta integralidad de la comunidad. Apóstoles, presbíteros y toda la iglesia. La carta. Los apóstoles y los presbíteros saludan, etcétera, a los hermanos venidos de la gentilidad que están en Antioquía, en Siria, etcétera. Y dice, los apóstoles y los presbíteros hermanos saludan a los hermanos venidos de la gentilidad que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Es que una aplicación cubre lo de hermanos, aquí en mi texto. Parece ser, según Lucas, que el conflicto y el discernimiento ayudó a retomar las relaciones. Y el concepto de fraternidad se amplía. Se supone que para eso son la solución de los conflictos. No para que permanezcan grupos rivales, sino para que la fraternidad se amplíe. Ciertamente las diferencias permanecen, pero no se sacrifica la caridad. Da la impresión hasta ahorita que ambos grupos cedieron. También da la impresión de que el decreto refleja el compromiso de ambos grupos. Ahora bien, dice que el decreto vale para Siria, para la gente que está en Antioquía, en Siria y en Cilicia. No es universal, es para esas comunidades. Eso es muy importante porque después acuerdos de alcance local se quieren constituir o ofrecer como acuerdos universales. Es probable, es probable, si el Espíritu Santo había aparecido como referente en el discurso de Pedro y en Santiago no aparece como referente, es probable que Lucas puede estar dando la oportunidad de que pensemos que el Espíritu Santo y nosotros pueda reflejar ciertamente la coherencia entre lo que se decide y el Espíritu Santo. Pero también puede reflejar dos puntos de vista. Pero dándole prioridad al Espíritu. El problema es que a veces casi en la práctica es nosotros y parece ser que el Espíritu Santo. Se aceptan ambos, pero siguen sosteniendo como referencia cuál es la voluntad de Dios. Sin embargo, prevalece que el Espíritu es de libertad, pues la ley se redujo a los mínimos y parece ser que a los mínimos de convivencia. Hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros no imponerles más cargas que estas indispensables. ¿Quiénes van a aplicar la decisión? Ya no sé, ellos después de despedirse bajaron a Antioquía. Ya no se entretienen en las comunidades por las que habían pasado al inicio. Y dice Lucas que cuando llegan a Antioquía se alegran, las personas de la comunidad de Antioquía se alegran por la exhortación. Esto es muy esperanzador porque la paráclisis, el término que utiliza aquí Lucas, es una cosa que siempre provoca ánimo. Y además, Lucas generalmente lo relaciona con la acción del Espíritu Santo. Eso debe ser muy significativo. A lo mejor, si no se hubieran puesto las exigencias legales, aquellas mínimas, los de Antioquía se hubieran alegrado más. A lo mejor Pablo hubiera ido más contento, seguramente. Sin embargo, el ambiente de cordialidad, Lucas lo ofrece en su relato. Prevalece el ambiente de cordialidad. Escuchan a los mensajeros, ¿verdad? A Judas y Silas. Los hospedan, se quedan un buen tiempo y dice Lucas que los despiden en paz. El relato se va cerrando diciendo que Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía, enseñando y anunciando en compañía de otros muchos la buena nueva, la palabra del Señor. Y entonces, Pablo y Bernabé se habían visto interrumpidos por la llegada de aquellos judaizantes, ¿verdad? Al principio del capítulo 15, la tranquilidad que había de la que estaban gozando desde el 1428. Y habían decidido quedarse un tiempo en paz, ¿verdad? Sin embargo, ahora también, aunque ahora también, dice Lucas, que se quedaron, utiliza una construcción parecida para decir, pues, un tiempo indefinido. Pero inmediatamente van a venir otros conflictos que tendrán que saberlo solucionar con un discernimiento adecuado de la presencia del Espíritu Santo en las comunidades. Y viene el conflicto inmediatamente a causa de Juan Marcos. Oigan. Esto es, con esto cerramos lo de Hechos. A mí, este pasaje, este, en el contexto de la sinodalidad, todo el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, en clave de sinodalidad y resolución de conflictos para la comunión, se me hace muy interesante. Sin embargo, ha aparecido un problema de manera insistente y es justo que lo expliquemos. Y yo quisiera cerrar con eso, lo de los sinópticos, las comunidades de los sinópticos y la sinodalidad, con un breve resumen de la autoridad de Jesús y las exigencias que nos vienen. Porque parece ser que efectivamente uno de los problemas fundamentales para la puesta en práctica de la sinodalidad y uno de los problemas fundamentales, desafíos fundamentales para la vivencia de la comunión en nuestra iglesia es el poder o la autoridad. Y como ha salido insistentemente en algunas preguntas, me tomo las libertades, pero no he hecho otras cosas. Pero creo que, a mi modo de decirlo, Jesús, su autoridad y el poder. Miren, sin perder de vista lo anterior de Hechos 15, vamos cerrando con esto. Con algunas referencias de Lucas, Mateo y Marcos. Los evangelios insistentemente hablan de la autoridad de Jesús. Y dicen que eso nunca se había visto. La gente ve con asombro que Jesús tiene autoridad, no como los espivas y fariseos. Es más, les atrae ese tipo de autoridad. Sin embargo, los dirigentes religiosos, políticos, etcétera, o juntos, que ostentan el poder, perciben a Jesús por esa autoridad como un peligro. Ven la autoridad de Jesús una amenaza. Y constantemente la rechazan. Esto refleja un asunto normal en la sociedad, en los grupos. Y de hecho, evidencia ciertas cosas. Cuando una persona en la iglesia tiene autoridad, los que manejan el poder en el ámbito civil, incluso en el ámbito eclesiástico, lo ven como un peligro. Cuando alguien tiene poder contra la autoridad de Jesús, no lo ven como un peligro, lo ven como un aliado. Eso es muy sospechoso. Bueno, espero que se les haga sospechoso. ¿En qué consistía la autoridad de Jesús? Jesús es la autoridad que impacta a muchos, a la gente, y que pone nerviosos a los que ostentan el poder religioso, político, etcétera. Es una autoridad que sale desde dentro. Y decimos que sale desde dentro por el término que utilizan los evangelistas. Pero también, porque Jesús, hablando en plata, Jesús no tiene autoridad legal. No se podía acreditar con sus conocimientos. No se podía, no podía presentar algo que lo acreditara en sus conocimientos, su manera de proceder. No tenía estudios de escriba. De hecho, oye, ¿con qué autoridad haces esto? Dinos, ¿con qué autoridad? Se queda callado. O bien, porque no tiene un recurso que lo respalde, o bien porque el silencio es, también tiene una carga de persuasión, de convencimiento. Tampoco gozaba Jesús de una autoridad tradicional. No era padre de familia para tener autoridad desde la perspectiva de la organización familiar. Tampoco era un patriarca de alguna familia, de una casa amplia o pequeña. No era un patrono con poder al estilo greco-romano y al estilo de los judíos que se estaban dejando influenciar por el pensamiento griego y romano. Tampoco tenía mucho que presumir de su linaje. Sin embargo, es cierto que no tenía poder, pero los evangelistas insisten en que sí tenía autoridad. que insisten e insisten que tenía una autoridad totalmente diferente a la que poseían los líderes religiosos. De hecho, muchos pasajes así lo van evidenciando. Jesús tiene autoridad. Un término usan por lo general, utilizan un término que exucia, exucia. Este término significa autoridad, pero es una autoridad que no la conceden títulos, vestiduras, dinero, dominio, etc. Es una autoridad que sale desde lo más profundo de la persona. Salvando las distancias culturales y temporales es lo que podríamos decir autoridad moral. Esta autoridad desde dentro que tenía Jesús, según los evangelistas, no se refiere a una autoridad intimista. Es una autoridad que sale desde dentro pero que se expresa integralmente en la vida de Jesús, en el ámbito religioso, político, con consecuencias sociales, culturales, con los que tenían el poder religioso, el poder político, con la gente, etc. Con todos. ¿Dónde estaba la raíz, según los evangelistas? Bueno, y según lo que yo he indagado, este, el que es mi propuesta. ¿Dónde estaba la raíz de esta autoridad? Según lo van presentando los evangelios. La autoridad de Jesús hunde sus raíces en una experiencia profunda de la vida. Ser un sabio, ¿verdad? Además, en una percepción respetuosa de las demás personas. Por eso dice Marco, Lucas, Mateo, tenía autoridad. Y es una autoridad que le venía desde lo más profundo y su raíz estaba en que respetaba a la gente. Pero además es una autoridad que tiene su raíz en una relación honesta, auténtica con Dios. Por eso, cuando uno ve a alguien en la iglesia déspota, abusivo, y que dice que tiene autoridad, uno cuestiona muy seriamente su relación con Dios. Para empezar, si un, si un, alguien que tenga un puesto en la iglesia, este, trata despóticamente a las personas, aunque diga que está en una relación con Dios, aunque haga su liturgia de las horas, aunque reza, aunque lo que sea. Es una relación falsa con Dios. Porque en la integralidad de estas raíces está la autoridad de Jesús. Ahora, ¿qué caracterizaba la autoridad de Jesús? Es mi propuesta. Desde la experiencia profunda de la vida, Jesús tiene una autoridad que no intimida y que está al servicio de la vida plena, especialmente de la gente más vulnerable, de los más pobres, de los que más sufren. Oigan, pues así, a ver, levante la mano a los que quieran tener autoridad. ¿Quién se apunta? Además, desde su percepción respetuosa de las personas, como ahí está la raíz de la autoridad de Jesús, Jesús propone una autoridad que genere fraternidad. Y que por lo mismo, Jesús era muy exigente, pero no era inhumano. Los fariseos eran exigentes, pero su exigencia no tenía como raíz el respeto de las personas, sino el su trato inhumano hacia las personas. En caso de Jesús, Jesús es exigente, pero tiene como raíz de su exigencia el respeto, el amor a la gente. Por eso su autoridad propone, la autoridad de Jesús genera fraternidad. Es un criterio fundamental para discernir, para aceptar, o para tener una actitud crítica ante la autoridad. Si no es autoridad, o es poder, ¿verdad? Pero también, desde la relación con Dios, con su Padre, en el marco del proyecto de su Padre, Jesús tiene autoridad, porque la manera en que va creciendo su autoridad, hace, provoca, ayuda, anima a que sus interlocutores experimenten que Dios quiere hacer presente entre ellos, Dios se quiere hacer presente entre ellos, para que entre ellos también construya una relación de una vida más digna, un mundo más justo, una sociedad más sana y aliviada. ¿Qué desafía en el contexto de la sinodalidad este tipo de ejercitación de autoridad? ¿Ese tipo de autoridad en qué nos desafía para la ejercitación? Hay riesgo de parcialidad y de exclusión. Cuando se ejerce la autoridad, ese es un riesgo fundamental. Ser parciales y ser excluyentes. Y el Evangelio desde la autoridad, Jesús nos recuerda que solo se puede ejercer la autoridad como servicio a todos, especialmente a los que más sufren. Si no, ¿no? ¿Ya? Ante la tentación de poner el servicio como pretexto para dominar a los demás, es que Dios a mí me ha dado ese encargo. El recurso, ese tipo de recursos son muy peligrosos. Ante la tentación de poner el servicio como pretexto, el Evangelio nos recuerda que la autoridad debe buscarse y ejercerse con buenas intenciones. Santiago y Juan decían, oye, ¿por qué no nos das un puesto a tu derecha y otro a la izquierda? Es que queremos ayudar a los demás. Es que queremos ayudar a los demás, ¿no es cierto? Cuando alguien busca poder, quiere dominar a los demás. La autoridad no se busca, la autoridad se merece y la autoridad se gana. Y además, ante el peligro de que quienes sostenten el poder pretendan apropiarse de las personas como señores absolutos, Marcos lo menciona en el capítulo 10, Lucas lo menciona en el capítulo 22, y Mateo lo menciona también en el capítulo 22. Jesús recuerda que ninguna autoridad puede adueñarse de los ciudadanos. Lucas no en el capítulo 22, no. Lucas lo refiere con otros elementos en el capítulo 22, como veíamos ahí. Esto es con respecto al César que Marcos presenta en el capítulo 10, y Mateo en el capítulo 22. La autoridad, quien quiera tener autoridad, debe reconocer que no es dueño de las personas, es su servidor. Nadie puede adueñarse de las personas. Jesús estaba quitándole su carácter sagrado al endiosamiento y al adueñamiento de las personas, de quienes tienen poder. Nadie puede adueñarse de las personas. Ante la falacia de pensar que es suficiente con constituirse en gobernante para obtener autoridad, obtener un puesto para que alguien sea considerado así, según Lucas se nos recuerda que quien gobierna debe comportarse como el que sirve. Es decir, es que fulano ya le dieron el encargo de tal cosa, un puesto y un puesto. Entonces ya tiene autoridad. No, no, no. Según los evangelios la autoridad se gana. Una cosa es que te hayan dado tal puesto, y otra cosa es que te desempeñes con autoridad según el evangelio. Y además, como decíamos, se debe desempeñar como quien necesita estar aprendiendo, convirtiéndose y dejándose de vida. Lo que veíamos de la terminología que utiliza Lucas en el capítulo 22. Consecuencias y terminamos. Da la impresión, con todo lo que hemos visto de la sinodalidad, que tenemos necesidad de sanar a una iglesia debilitada, pero también de sanar una sinodalidad, una comunión enferma. Ojalá y no se nos muera. En algunos lugares está muerta, aunque se diga, pero tenemos una iglesia debilitada por la falta de comunión y tenemos una sinodalidad, una comunión enferma. Yo creo que, pienso yo, pues es mi propuesta para concluir. Yo creo que la autoridad en el contexto de la sinodalidad, desde la perspectiva que nos ofrece el evangelio, siendo seguidores de Jesús en su ejercitación de autoridad, yo creo que este tipo de autoridades de Jesús en el contexto de la sinodalidad ayudaría a evitar el caudillismo. El caudillismo percibe a los demás como incapacitados y entonces provoca a la gente una situación de ceguera. La sinodalidad tendría que ayudarnos, desde la perspectiva del evangelio y de la autoridad, nos tendría que ayudar a evitar el caudillismo. Con caudillismo la sinodalidad no es posible. Ver a los demás como incapacitados y a uno como capacitado impide que se construya la comunión y la sinodalidad. Otro elemento que ayudaría a evitar, otro comportamiento, otra actitud que ayudaría a evitar una percepción de la autoridad en el contexto de la sinodalidad, desde la perspectiva de Jesús, es que se evitaría el bienhechorismo que trata a la población, a las comunidades siempre como necesitada, generando comunidades, parroquias, diócesis, avasalladas. El bienhechorismo genera avasallaje. Por eso Lucas estuvo en contra de que los ricos de sus comunidades se comportaran como bienhechores. Él dijo, no, somos una comunidad de hermanos. Porque el bienhechorismo al margen del evangelio genera avasallaje. Y una autoridad entendida desde la perspectiva que ofrecen los evangelios a como la ejerció Jesús en el contexto de la sinodalidad ayudaría a evitar el paternalismo. Esa actitud que percibe a los otros de manera permanente como menores de edad, generando ya no comunidades avasalladas como el bienhechorismo, sino comunidades, parroquias, diócesis, minimizadas. Si esto es posible, entonces la sinodalidad sería un modo de ser iglesia que nos ayudaría a ser una comunidad. Es un modo de ser iglesia, un modo de ser eclesía, de ser comunidad de seguidores de Jesús. A ser una comunidad que va viviendo con claridad, que va viviendo con dignidad, y que las personas que pertenecemos a ella nos vamos desempeñando en nuestros ministerios con adultez. Muchísimas gracias por su paciencia y gracias por aceptar estos planteamientos. Pues, resonancias, si gustan. Gracias, profesor. Vamos a compartir resonancias de aquí en la sala y quienes estén conectados también con nosotros. Yolanda. Sí, gracias. Ha sido algo muy fructífero para mí y me tiene sobre todo pensando desde ayer en lo del poder y la autoridad. Y a este punto no tengo ninguna duda de la autoridad de Jesús, pero me quedan estas cosas dando vueltas en la cabeza sobre la autoridad que tomaron los los apóstoles y sobre todo el decir que de alguna manera se reconoce que la autoridad está en Jerusalén. Pienso yo si era una autoridad o era cierto poder una vez más cosa contra la que Jesús no luchó o no estuvo de acuerdo. Pienso en Pablo si él reconocía esta autoridad puesto que subió para hablar con los demás sobre, por ejemplo, esta cuestión de la circuncisión. Entonces, lo veo de alguna manera como reconociendo que necesitaba conversar con los demás, reconociendo esa autoridad y conversarlo entre todos, incluyéndolo a él, pero también pienso en el carácter de Pablo y qué hubiera pasado si los demás no hubieran estado de acuerdo en que los gentiles podían no circuncidarse. Conociendo el carácter de Pablo, qué hubiera sucedido, hubiera reconocido la autoridad, hubiera regresado y dicho con su acuerdo, sin su acuerdo, yo voy a seguir trabajando sin exigirles estas normas o este cumplimiento. y qué se pasa con lo que vivimos el día de hoy. Juntan las conferencias, toman a la mejor cierto consejo con los demás obispos, pero al final cada uno tiene cierta potestad de hacer en su obispado lo que le parece mejor. Entonces, como que son muchas cosas dando vueltas en mi mente respecto a la autoridad y cómo a veces la tomamos o no la tomamos y me pongo como ejemplo donde yo reconozco que hay por ejemplo una autoridad sobre mí donde hay personas que a lo mejor toman decisiones en cuanto al trabajo que hacemos, etcétera, pero donde por mi carácter al final voy a seguir esa autoridad o no seguir esa autoridad porque conozco mi comunidad y sé lo que mi comunidad necesita. Entonces, como que son muchas cosas que me movió toda esta conversación sobre la autoridad y el poder. Repítame su nombre. Yolanda. Yolanda. Muchas gracias, Yolanda, por su aporte. Tres cosas. Bueno, creo que son tres. Espero que salgan las tres. Primera cosa, efectivamente hubo, como ustedes bien saben por sus estudios, todos ustedes, los conectados y los que están ahí en la sala, hubo, de hecho hubo grupos, comunidades que no aceptaron esto que se decide en Jerusalén. Aparecen a veces diseminados en ciertos textos de manera muy discreta de los escritos canónicos. pero también aparecen referidos en literatura secundaria después en ciertos padres de la iglesia, padres apostólicos o padres de la iglesia y en Eusebio de Cesarea de grupos que no que no aceptaron estas estas esta mezcla. Por ejemplo, los sevionitos no aceptaron y algunos otros grupos. Entonces, hubo tendencias que se perdieron, hubo comunidades incluso con cierta literatura propia que se perdieron en la historia porque no llegaron a este tipo de acuerdos que podrían haber hecho que sobrevivieran. Ahora, por otra parte, a diferencia de Marcos, Lucas refiere Jerusalén. De hecho, Marcos dice que tienen que regresar a Galilea y Lucas dice nos vemos en Jerusalén. De hecho, es el lugar de encuentro y los discípulos de Maús tienen que regresar a Jerusalén una vez que reconocen a Jesús y la misión parte de Israel. Parte de Israel específicamente de Jerusalén. Este argumento que da Lucas parece ser que ya después del año 80 ante el pluralismo sano también existía la dispersión quizás inadecuada o inoportuna que de repente se constituyeran comunidades pero sin ciertos elementos de comunión que era el desafío que también tenía Mateo decíamos antier. Lo que hace Lucas es poner de referencia a Jerusalén pero no porque le interese principalmente señalar a Jerusalén como iglesia madre sino porque le interesa lo que sucedió en Jerusalén. De hecho en la medida que va creciendo el relato va desapareciendo Pedro y va apareciendo Pablo va apareciendo Pablo con más fuerza cada vez capítulo 9 etcétera etcétera hasta el final 28 ¿verdad? El evangelizando en una casa proclamando el reino de Dios eso significa que le interesa no solamente los que están en Jerusalén sino lo que sucedió en Jerusalén porque eso le puede dar cohesión a las comunidades sin embargo existe muy pronto ¿verdad? entre los primeros cristianos un referente a una a un tipo de autoridad que en este caso estaba en Jerusalén que puede representar como la teología sana lo entiende que puede representar el servicio de la comunión para todas las comunidades y Lucas lo alcanza a vislumbrar a mi modo de ver Lucas lo alcanza a vislumbrar porque si efectivamente yo Pablo tenía un carácter tremendo y sorprende que quiera ir a Jerusalén Lucas quiere dar a entender que aunque el cristianismo nace el cristianismo o los orígenes del cristianismo son plurales hay elementos fundamentales de comunión pero el espíritu que trabaja por la comunión también ese mismo espíritu el mismo espíritu que nos ayuda a estar de acuerdo en algunas cosas también nos anima a estar en desacuerdo en otras muchas gracias Yola por tus observaciones que nos permiten decir esto ¿quién más quiere decir algo? hay una intervención ahí en el Zoom Ivette creo que es ¿yo? ¿sí? ¿por favor? no, no he dicho nada pero ¿no? ah, bueno pero en todo caso hola, hola hola, ¿qué tal? buenos días Toribio soy Iván de Argentina Iván gracias por la charla de esta mañana que ha sido bastante iluminadora y me quedaba resonando en mi mente y en mi corazón este nuevo concepto de autoridad sinodal ¿y qué significa hoy tener esta autoridad sinodal? y tomando muchas de las palabras tuyas pensaba que esta autoridad sinodal que incluye que integra al otro al distinto que no es excluyente que comparte la toma de decisiones con los demás que no es una decisión unipersonal como a veces se entiende que también es una autoridad sinodal que no se adueña del otro sino que lo libera lo transforma que no se estanca en el poder que genera fraternidad y sobre todo me gustaba mucho esto de evitar el paternalismo que creo que es algo clave de una autoridad sinodal llegar a la mayoría de edad y poder emancipar también creo que en una comunidad sinodal no solo se genera fraternidad sino también la emancipación de todos pero pensaba también en que toda esta autoridad sinodal llevarla a una práctica no va a ser tarea fácil pero creo que si es posible haciendo este proceso de sinodalidad creo que hasta el día de hoy se ha entendido autoridad como autoritarismo imposición obligatoriedad la decisión de uno sobre otros y creo que es hora de hacer este proceso sinodal basándonos en la significancia de una autoridad sinodal y creo que si bien es difícil cambiar toda una estructura eclesial religiosa política histórica pero creo que es posible con estas palabras que nos has dado en esta mañana y sobre todo de tener la fe y la esperanza de que entre todos juntos podemos generar una transformación una liberación y una emancipación de todos así que gracias Toribio y quedan resonando en mi corazón tus palabras de esta mañana muchas gracias Iván por por tu aporte y gracias por tener tanta claridad en lo que nos acabas de comentar nada más les confieso que yo hace muchos años leí a George Orwell lo de la granja no está mal que en un rato de en un rato que puedan lean ese librito refleja precisamente los problemas el ante una sociedad que seguía por ese tipo de autoridad y de autoritarismo lo mismo 1984 la iglesia desde la autoridad en la sinodalidad o la autoridad sinodal que nos comparte Iván podemos ser un testimonio y una luz tremenda para evitar todo ese tipo de abusos de poder muchas gracias Iván gracias si hay alguna otra intervención algún comentario más yo quisiera decir o compartir algo soy Jaime de Chile frente a la situación del de la del cuestionamiento de la institucionalidad eclesial sobre todo lo que ha pasado lo pongo por el ejemplo de Chile sobre el tema de los abusos no solo el abuso como la pedofilia sino el abuso de autoridad y de una iglesia que se quiere mantener en el poder y que habla de sinodalidad y recuerdo las cosas que tú decías no una sinodalidad enferma porque yo siento que el proceso de diálogo las escuchas siento que están han partido un poco como resfriadas y una nacionalidad va a terminar con neumonitis entonces cómo vamos construyendo desde las comunidades esto que tú nos comentabas como el ejercicio de la autoridad como un poder y la autoridad no es cierto más como poder como servicio cómo lo vamos construyendo cómo vamos haciendo ese proceso si yo yo en realidad considero que es un proceso bueno primero que es algo muy complicado y muy complejo lo de la sinodalidad y la perspectiva lo que nos ofrecen los evangelios y hechos de los apóstoles en este caso los evangelios sinópticos y hechos de los apóstoles aumenta nuestra percepción de lo complejo y lo difícil que es la sinodalidad porque si no vemos el evangelio si no escuchamos a gente que está reflexionando de manera muy sana de manera muy honesta respecto de la sinodalidad vamos a hacer una caricatura de la sinodalidad yo creo que lo primero que se está yo entiendo que lo primero que se nos está pidiendo es que hagamos un ejercicio de honestidad no que hagamos encuestas lo primero es hacer un ejercicio de honestidad si realmente queremos ser una iglesia sinodal si no las consultas lo que sea que se haga las reuniones las fotos agarradas de la mano etcétera van a ser van a ser casi una burla para nuestra gente para nuestras comunidades yo he estado reflexionando por una cosita pues que estoy escribiendo que además de la honestidad se ocupa mantenernos en la convicción de la posibilidad si si ustedes y yo no creyéramos en algo de la sinodalidad no hubiera no tendríamos que haber aceptado estar reunidos aunque sea virtualmente yo creo que nuestra fe nos pide nuestras convicciones desde el evangelio el cariño que le tenemos el amor que le tenemos a nuestra iglesia el amor al evangelio el cariño que nos tenemos entre nosotros yo creo que nos exige nos exige el creer en la posibilidad de de la sinodalidad de la comunión en nuestra iglesia de ahí dependen muchas cosas yo creo que de ahí depende pienso yo que de ahí depende en gran parte la sobrevivencia de la iglesia pero no nos hemos dado cuenta creo ahora la posibilidad creer en la posibilidad de la sinodalidad yo creo que nos desafía además de creer en la posibilidad creer en la posibilidad de la de la sinodalidad de la comunión en la iglesia nos desafía a convencernos de la urgencia y de la pertinencia de la sinodalidad de crear comunión en nuestra iglesia no importa que no la veamos ustedes y yo bueno lo digo por mí porque pero a lo mejor algunos de nosotros no vamos a ver ciertos frutos de la sinodalidad pero yo creo que perdón si queremos que la iglesia del señor siga dando un rostro de que el proyecto del reino es posible necesitamos percibir que es urgente y que es pertinente es decir se está necesitando en este momento para que las nuevas generaciones continúen dando testimonio del proyecto del reino ahora por donde empezar yo pienso que decía decía José Martín que en ciertas circunstancias cuando las cosas son muy difíciles pues la primera pregunta es que podemos hacer nosotros no que deben hacer los demás y yo creo que pues pues podemos empezar nosotros yo quisiera terminar a menos este aporte yo quisiera terminar que podemos hacerlo este sin con valentía pero sin amargura verdad incluso con alegría la cosa es cierto que la cosa no está así como para estar con la sonrisa permanente hay cosas muy graves hay desafíos muy grandes pero yo creo que lo podemos hacer sin estarnos quejando y sin amargura y con una alegría evangélica que contagia a otros de que la sinualidad es posible es urgente y es pertinente yo comparto su desánimo pero también comparto la esperanza que ustedes han ido expresando muchas gracias hay un comentario un poquito más de Mina dice muy edificante por darnos una vista a cómo se batalló para unir a los cristianos muy parecido a lo sucedido en el Vaticano segundo y ahora con la sinualidad se podría hacer un paralelo en cómo los humanos nos rehusamos a hacer los cambios necesarios para realmente vivir los evangelios Fanny tiene levantada la mano Fanny ah sí Fanny sí buen día buen día Fanny le saluda soy de Ecuador muy bien una pregunta voy a tratar ojalá me entienda voy a tratar de decir porque no sé cómo decir en el concilio que estaba Pedro Pablo y el resto hablando sobre los circuncidados quién podría ser y no ser o si tenían que ser circuncidados para poder pertenecer a a Israel y poder así ser salvos ¿verdad? ahora yo digo una cosa acá viviendo o sea en lo que vivimos hoy día en estos momentos hoy hablamos y decimos que las personas que están con los sacramentos completos se puede decir pueden hacer ciertas cosas en la iglesia mientras que las que digamos no están no están casados por la iglesia o están divorciados o algo de eso le dicen no o sea se da se da eso en ese tiempo se hablaba de la circuncisión pero tal vez hablamos de los sacramentos que son los sacramentos quién puede y quién no puede ser salvo o hacer algo o trabajar en la iglesia siempre he tenido esa pregunta esa inquietud en mí que cómo cómo se hace esto porque Pablo solamente es la gracia la que nos nos da también usted hablaba de que decía que a todos se nos fue dado el espíritu o sea no era necesario de ser solo judío para recibir el espíritu todos paganos todos recibieron el espíritu y ahora en esto como si todos recibimos el espíritu entonces ¿por qué no todos podemos trabajar dentro de la iglesia? porque nos limita ciertas situaciones de nuestras vidas para decir mientras que los que están ya cumpliendo los sacramentos miran como que de reojo al que no puede cumplir tal vez el sacramento y le dice no usted no puede no no usted usted no acá entonces eso no sé no sé cómo cómo usted me podría explicar y ver esta situación gracias profesor bueno yo no sé si le puede explicar Fanny no sé si mi respuesta vaya a ser tan buena como su pregunta pero voy a hacer un intento yo creo que desde la perspectiva de los evangelios y de hechos de los apóstoles que es donde yo me muevo un poquito más y algunas cartitas de Pablo y eso pero desde la perspectiva de los de las comunidades de los hechos de los de los hechos de los apóstoles y de los evangelios es evidente que un ministerio ocupa un perfil los ministerios ocupan perfiles los servidos en la iglesia ocupan perfiles sin embargo también es cierto que los perfiles no no están nunca no deberían estar nunca en orden a la exclusión de las personas sino a la precisión del ministerio en servicio de la comunidad es decir nadie debería estar excluido no debería haber mecanismos de exclusión sino estrategias evangélicas desde el espíritu desde la presencia del espíritu santo de inclusión decía el papa Juan 23 parece que hay especialistas en cerrar puertas y en cerrar ventanas dice pero dios nos concedió su espíritu para que abriéramos ventanas abriéramos puertas y dicen que un cardenal le dijo eso es peligroso dijo usted si no puede abrir puertas aunque sea abra rendijas pero nuestra nuestra tarea como como ha dicho el papa no es cuidar cenizas es cuidar el fuego que nos trajo el espíritu santo entonces cualquier elemento el perfil es indispensable para los ministerios según los evangelios y según los esfuerzos de los primeros cristianos por vivir como discípulos de jesús pero en ningún momento debe sacralizarse o normalizarse normalizarse mucho menos sacralizarse la exclusión ahí tenemos un desafío grande con lo de la sinodalidad y para terminar a mí me da la impresión que a veces nosotros hacemos una separación inadecuada el a partir de los evangelios cuando se habla del seguimiento de jesús prevalece el punto de referencia de alguien no es la ética es no es la ética del cumplimiento de normas es la ética de la vivencia de principios nosotros hemos separado esas dos éticas son fundamentales pero deben ir juntas cumplimos ciertas normas porque vivimos ciertos principios es lo que refleja hechos 15 no es decir hay normas vinculantes yo creo que vale la pena es lo que refleja mateo pero no debemos caer en el gran error que parece que se ha ido agudizando en nuestra iglesia de cumplir normas olvidándonos de la vivencia de principios a mí me parece esto fundamental desde el evangelio porque entonces el criterio no será solamente si cumples escrupulosamente tal cosa sino también como los primeros cristianos le hacían el si vives generosamente y con autenticidad tales principios por eso seguramente mateo puso recordó la parábola de los dos hijos el punto de referencia no es la gente que cumple normas escrupulosamente el punto de referencia son las personas que viven principios del evangelio generosamente y con autenticidad por eso Lucas no puso de ejemplo a una persona religiosa ni al sacerdote ni al levita puso de ejemplo a una persona misericordiosa un samaritano pero para Lucas una persona era ejemplar no porque fuera una persona religiosa sino porque era una persona misericordiosa eso hace que se parezca a Dios gracias Fanny por su pregunta espero que su pregunta tan buena no haya sido opacada por mi respuesta tan tan sencilla tan limitada muchas gracias profesor bueno estamos en el tiempo le damos las gracias profesor tanto nosotros como los que están en sus casas ya hoy día hemos estado dialogando como ir haciendo procesos haciendo camino para ir haciendo vida esta sinodalidad y recogiendo y acogiendo toda la formación que nos ha dado y los elementos que nos ha aportado así que muchas gracias por todo muchas gracias a ustedes que tengan buena jornada de trabajo y gracias a Dios que nos concedió estar juntos gracias por su paciencia gracias